¿Qué es la cultura? Sin literatura, sin historia, estaríamos peor, ¿no? Ahora, no sé, no sé cómo le diría al ser humano, yo creo que le diría muy mal. Bueno, me parece muy importante porque es la difusión de la lectura, que creo que es fundamental en cualquier sociedad, y la Feria de Guadalajara ya es tradicional, muy importante. Yo he estado aquí hace más de 30 años, y cuando la Feria era apenas una serie de galpones en donde de tienda a tienda veías todo lo que pasaba, las voces de todos los que hablaban en las mesas redondas o en las conferencias, y ha cambiado de una manera fenomenal, es extraordinaria la Feria, y cada vez hay más gente, es impresionante la cantidad de gente que hay en la Feria, y me parece muy, muy importante el poder conseguir literatura y cultura de todos los países y al mismo tiempo reencontrarse con gente a la que uno quiere muchísimo y que no puede ver porque es difícil estar viajando y yendo a todos los países, y aquí se concentra una cantidad incomisurable de cultura y de gente que uno quiere ver, entonces me parece muy importante. Mira, cada vez se encuentran más conmigo, y yo con ellos también, así que digo, a medida que voy envejeciendo, mi literatura se lee más entre los jóvenes, cosa que a mí me parece extraordinaria, porque a quien me gusta más, quienes más me gustan a mí son los jóvenes y son los jóvenes los que me leen. Gente de mi generación también me lee, pero me interesan mucho más los jóvenes, y que además hay generaciones brillantísimas y estoy feliz de tener intercambio con ellos.